¿Ustedes tienen una canción final? ¡Sí! ¿Ustedes tienen una canción gravideña final? ¡Sí! ¡Me lo hubiera dicho antes! Pero, para eso necesito las palmas. A ver todos, ¿cómo son las palmas? ¡Eso! ¡Vamos con las palmas! ¡Eso! Muchas gracias por haber venido a este bonito concierto de abiertos. Gracias por acompañarnos durante todo el año con las obras que hemos presentado. Y el próximo año, entramos con la bomba. ¡Incidemos arriba las palmas! ¡Iso! ¡Iso! Yo soy de los bomberos. Yo soy puestinano atrás. Yo tengo sentimientos. Yo soy el lobo cerero. El tiempo de disfrutar. De dar regalos de amor. Perdonar, olvidar, sin reír. Es tiempo de Navidad Y en la mesa todos nos vamos a encontrar Bendito Ana, ponemos todos por igual Que bien la voz a pasar ¿Y tú con quién estarás? Yo ya perdí la elección Primero la paz y el amor Como gran estrella que soy ¡Le deseo feliz Navidad! ¡Le deseo feliz Navidad! ¡Le deseo feliz Navidad! ¡Le deseo feliz Navidad! ¡Vamos juntos! ¡Le deseo feliz Navidad! ¡Arriba! ¡Le deseo feliz Navidad! ¡Le deseo feliz Navidad! ¡Ay, de mi hija! ¡Presente con quien! ¡Presente con quien! ¡Sagrate! ¡Cuántas dudas! ¡Presente con quien! ¡Presente con quien! ¡Presente con quien! ¡El nuevo! ¡Quítame esta chelpa en la guitarra! ¡A ver el cumpleaños! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Mayonistas! ¡En la batería! ¡El gran! ¡Y ahora partidoso! ¡En el bajo! ¡Ya sabe quién! ¡Hablo del Grinch! ¡Presente con quien! ¡Luis Carlos de Natategui! ¡El grande! ¡Agradecer a José Miguel, el enseñador de las luces, el que siempre nos apoya en todo! ¡Muchas gracias José Miguel, te queremos! ¡Agradecer también! ¡Agradecer también! ¡Agradecer a José Miguel! ¡Agradecer a José Miguel, el gran! ¡Agradecer también! ¡Agradecer también a Aleito! Y bueno, agradecer al Teatro de Lucía, que sin este espacio tan bonito, no podríamos hacer tan bonita como. Gracias Teatro de Lucía, y sobre todo ahora, gracias a cada uno de ustedes. En serio, gracias, porque ustedes no han razón de por qué estamos acá. Gracias, gracias. Les deseamos feliz nobildad. Gracias, gracias.